El parque temático cumple su primer año de operaciones de ser un sitio de recreación y aprendizaje sobre el meteorito que cayó en Yucatán. El parque temático Sendero Jurásico, ubicado en la comisaría de Chixulú, puerto del municipio de Progreso, cumplió ayer jueves su primer año de operaciones de ser un sitio de recreación y aprendizaje sobre el meteorito que cayó en Yucatán hace 65 millones de años, precisamente en Chixulú. El evento contó con la asistencia del alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curí, así como de regidores, entre estos Karim D. López y Herbert Pechbaquedano, asimismo la directora del parque, Cintia Sosa, y alumnos del COBAY de la Especialidad de Turismo, entre otros funcionarios del ayuntamiento, además del público en general. Al finalizar el discurso del alcalde reveló un nuevo dinosaurio, se trató de un diloposaurio, el cual cuenta con sonidos y movimientos, el cual se adhiere a las más de 20 figuras y atractivos que hay en dicho parque. El evento concluyó con un show a cargo del payaso Pepinito Show. El Sendero Jurásico es el primer parque temático, que cuenta la historia del meteorito que impactó a la Tierra. Hace más de 66 millones de años en Yucatán y tiene 26 recreaciones de dinosaurios. Al día de hoy han recibido a más de 82.547 de Progreso, Yucatán y el mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!